Un cazolón en un humo intenso Humo, humo, humo que me pone menso No pienso, solamente engancha La que me arrebata y mi mente daña Humo, humo, humo intenso Humo, humo, un cazolón Humo, 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 humo Muy intenso, humo, humo, humo Un cazolón, humo, humo, un cazolón La guagua como que se inunda No es que esta pintea no te confunda Tengo un cazolón muy en segunda Y no subo de 30 Es como si voy en cámara lenta La boca se capa, se me lamenta Que la peste me la noto Y siento que me están tirando fotos Boten las pistolas y los motos Yo creo que hay un bloqueo Y tengo un arrebato feo, feo No es tu una reverse en el paseo No sé por qué Cada vez que salgo a enviar El humo no me deja pensar Es como si se apodera de mí Se apodera de mí Y me ayuda a despegarme de aquí No sé por qué Cada vez que salgo a enviar El humo no me deja pensar Es como si se apodera de mí Se apodera de mí Y me ayuda a despegarme de aquí Muy intenso, humo, humo, un cazolón Muy intenso, humo, humo, un cazolón Humo, 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 humo Los ojos se machica chican No tengo gotas, me pica pican En Nueva York con los New York Voy desde Manhattan al Bronx Fumando un blunt Y me gritan Tranquilo, soy de Puerto Rí No salgo de casa sin la forry Te molesta el humo, I'm sorry Digo un disparate Moñas verdes como el aguacate Y me están pateando como karate Un cazolón en un humo intenso Humo, humo, humo Que me pone menso No pienso Solamente engancha La que me arrebata y mi mente daña Un cazolón en un humo intenso Humo, humo, humo Que me pone menso No pienso Solamente engancha La que me arrebata y mi mente daña Un cazolón, humo En muy intenso Un cazolón, humo, humo Que me pone menso Peace out, A-Town. Yeah, 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 let's go. In the club with my homies, tryna get a little V-I, keep her down on the low keys, okay, she know how I feel. I started shredding, she was checking up for me, from the game she was sitting in my ear, you would think that she knew me, we decided to cheer. Conversation got heavy, she had me feeling like she's ready to blow, she's saying come get me, so I got up and followed her to the floor, she said baby let's go. When I told her I said yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!